Empezamos. ¿Qué tal amigos de Nueva Cultura? Es un placer estar aquí en el Teatro de la Ciudad de Milordabás. Hermoso con estas remodelaciones que se le están haciendo. Estamos con la directora general, la licenciada Yeris Díaz. Y bueno, nos va a platicar de... Se cierra el año con muchísimos eventos, nos están informando. Platíquenos si fuera tan amable de estos eventos para que la gente se entere. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí poderles presentar diferentes eventos que vamos a hacer en el Teatro. Me da mucho gusto, esperemos que podamos contar con la asistencia de todos ustedes. La verdad que sí, tenemos una agenda bastante saturada y muchos eventos interesantes. Tenemos ahorita el día viernes a Lorena Ruiz, que es el ballet Castanueces. Nos va a presentar a las siete y media de la noche. Es un concepto muy interesante. Ella trae, obviamente, un grupo de bailarines que nos va a presentar este show. Y la verdad que es algo diferente, ¿no? El día sábado, cinco, tenemos la obra infantil de Intensamente. Está en función de cinco y siete de la noche. También es una obra muy interesante porque es algo nuevo. Como ustedes saben, acaba de salir la película. Entonces, ahorita ya hicieron la obra. Entonces, estamos en espera de ver qué sorpresas nos trae esta obra, ¿no? El día domingo tenemos el Corredor Cultural de once a una de la tarde. Aquí en el Paso de los Nombres de Métricos vamos a estar presentando diferentes actividades culturales por parte del Monopulta. Y bueno, tenemos mucho que mostrar, ¿no? Y por la tarde noche, que es en función de las seis y ocho de la noche, volvemos a tener cinemas simpónicos. Que, bueno, mucha gente ya lo vio, pero hay muchísima gente también que se ha quedado con las ganas de volverlo a ver. Y es más, de verlo porque no lo conocen el concepto, ¿no? Entonces, es algo también muy interesante que es el cinema simpónico, como muchas veces saben. Es una fusión de música con la orquesta simpónica de Chiapas. Y actores también con una producción de Irán Marino, ¿no? Para la siguiente semana tenemos el día 10, un musical navideño a las seis de la tarde. Este musical es un concepto muy interesante porque es una asociación de zorromuros que se acercaron a nosotros y que pidieron el apoyo. Y cuando nos presentaron el proyecto, nos gustó mucho porque es algo diferente, ¿no? Todo va a ser con señas y va a ser enfocado no solamente a gente con esas capacidades, ¿no? Sino lo puede ver cualquier público. Y es un festival navideño que nos ofrece muchas sorpresas y que sí los van a estar presentando esta asociación a través de todos los muros, ¿no? Pero la verdad que la alianza, que se llama Alianza por la deficiencia auditiva y soltera, esta asociación la verdad que trae sistemas muy interesantes. Tengo entendido que se ha presentado en ocasiones anteriores y tuvo mucho éxito, ¿no? Tenemos el día 11 un festival hawaiano y haitiano de la Academia Aloha a las cinco de la tarde. También algo diferente para ustedes que pueden presentarles. Y el día 12 tenemos a Pati Marina con su ballet de El Lago de los Pismes. También es algo muy interesante. Ella se ha presentado años en el teatro y la verdad es que sí ha llenado el teatro. La obra que presenta es muy bonita, tiene un concepto diferente también a muchos otros ballet, ¿no? Entonces está muy interesante. Y el día 13 cerramos nuevamente con Cinema Sinfónico en funciones de 6 y 8. Y ahí pues tenemos una sorpresa especial por ahí que vamos a presentar al final de Cinema Sinfónico. Que no les voy a adelantar, porque esperamos que puedan estar acá con nosotros. El día 14 tenemos otra vez ballet clásico, pero es una de nuestras talleristas de Másocía Corso. También es un apoyo que estamos nosotros otorgando aquí como Centro de la Ciudad. Y también para que la gente conozca los talleres que vamos a estar presentando el siguiente año. Que les voy a preparar algo especial para que vayan conociendo los talleres que vamos a ir impulsionando dentro del teatro, ¿no? Y el día 18, ahí tenemos los Reyes del Big 3. Va a ser de 4 a 1 de la tarde, también es un concepto ya más para jóvenes, para que vean que vamos presentando cosas diferentes, ¿no? Y el día 19 cerramos ya las presentaciones del Teatro de la Ciudad con un concierto. Se llama Mario Bautista, es un cantante de música pop, que también parece ser un concepto muy interesante para los jóvenes. Él se va a estar presentando el día 19 en el Teatro de la Ciudad y esperamos que puedan venir. Cerramos ahí con esta presentación y pues invitamos a todos a que puedan asistir a todas las directivas de la ciudad que vamos a presentar. Le agradezco mucho por la amabilidad, por la entrevista y qué bueno que se esté dando vida, sobre todo este recinto tan importante, todo el estado de Chapa. Gracias.